¿Qué pasa siempre? ¿Cómo está el país? Dímelo El país está muy mal, tío Prevarización Corrupción Más cosas malas que acaben en ON Dime Explosión Explosión ¿Has visto lo del tumor? Lo vi Algo has oído ¿Qué has oído? Que ¿Todo en Suiza, tío? ¿Todo en Suiza, tío? ¿Todo en Suiza, tío? ¿Tú sabes lo que es? Ve, la gente... Es que de verdad, tío ¿Todo en Suiza? ¿Todo en Suiza? Yo me quedo... ¿Qué harías tú con 500 millones de euros? Construiría un parque de atracciones con todo con todo incorporado ¿Y León en Suiza? El León en Suiza ¿Pero? ¿Y a partir de ahí? Puede evolucionar, está claro Si los pueden incorporar, yo que sé barcos, frutas... Pero bueno, eso ya es la realidad principal El nombre te lo sugiero Forococha 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 Aventura ¿Cómo está el país? ¿El país está mal? ¿Qué opinas de Pablo Iglesias? ¿De Pablo Iglesias? Hostia, me ahora me envías así mal La verdad es que... Mira... Prefiero... No mojarme, tío Me entiendo Pues otro año más, tío Aquí, haciendo el Momoro La vida... Oye, ¿y tu hermano? Pues a montar... Al final montó eso El parque ese que... ¿El Forococha? Sí, lo montó al final ¿Y qué tal le fue, tío? Pues se lo comió a un león de esos... De esos que... No, él iba a montar un parque con leones educados, tío Ah, ¿sí? Pues se lo comió... ¿Un león educado, tío? Sí, sí, sí Y te acompaña un sentimiento, eh Ah, pero ahora está bien Ah, ¿está bien? ¿Sobrevivió? Sí, sí, ahora está con barcos y putas Ah, bueno, al final cumplió su sueño, tío La vida aquí sigue una mierda Porque fíjate, Puyol sigue en la calle Con todo lo que has tapado No van ni a por él Mucha justicia social Pero se queda en su puta casa No se mueve, tío Sí, sí, sí Yo paso, tío Yo de política, ya sabes que yo de estas cosas no... No, yo... Yo haré como mi hermano, eh Yo... Yo también... Barcos sí Yo sigo lo mío Yo no me mojo No Sobre Pablo no me dicen nada, tío Hombre, Pablo Iglesias... Mira, precisamente Tengo aquí un folleto Oye, mira Hay una serie de propuestas Que no están mal Lo que pasa es que es como todo, tío Ya Prometen mucho Pero la cosa al final se queda un poco nada Pero si te fijas... Mira, mira la cuarta La cuarta no está mal Hombre La cuarta, a ver, es una caída en picado así guapa Sí, sí Pero tampoco no te sientes bien Y precisamente En la tercera Ha quedado un papel mojado, tío ¡Adiós! 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 Porque hoy me gustaría hablar con ellos Y me gustaría saludarles Y estoy convencido que a muchos policías Les encantaría poner las esposas Y ahora vamos a dedicarle unas palabras de agradecimiento al personal de Zulukisplash Que cada año nos brinda la oportunidad de meter una cámara escondida Y grabar cualquier gilipollazo Gracias Porque ahora estamos pasando los títulos de crédito ¿Quieres decir algo los títulos de crédito? Barcos y putas Barcos y putas Barcos y putas Es un objetivo en esta vida, ¿no? O sea, en esta vida Ni dinero en el banco Ni tener dos millones en el Deutsche Bank Si tienes un barco y lo llenas de fulano En esta vida ya El barco es mío y lo lleno cuando quiero Y me lo follo cuando quiero Muy bien, pues nada Algo que decir Así, de voz en off De voz en off de mi mujer Mi mujer va a decir algo de voz en off Va Tilo, tilo Gracias Zulukisplash El SPT es El Zulukisplash es mío Es como el diccionario Me lo follo cuando quiero